Bueno, seguimos señores, seguimos con más del contenido de este espacio en noticias. Bueno, el presidente Abinader busca ayuda de los empresarios y por eso ayer lanzó un programa que él está muy interesado en él mismo y que tiene mucha esperanza, lo que él llama la alianza público-privada. Esa alianza público-privada que lanzó Abinader en el día de ayer y que busca apoyo para que el gobierno pueda enfrentar algunas situaciones que no podría hacerlo solo. Entonces, el presidente Luis Abinader hizo un llamado al sector privado a presentar buenas iniciativas que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura que enfrenta el país. Durante la firma del reglamento de la aplicación de la ley 4720, el mandatario reveló que el Consejo Nacional de la Alianza Público-Privada aprobó el 25 de agosto pasado, va a priorizar las inversiones de transporte, de transporte vial, aéreo y marítimo, agua, salud, educación, energía, agropecuario, vivienda, turismo, comercio internacional, movilidad urbana, telecomunicaciones, seguridad ciudadana, defensa y defensa nacional. Se hizo un acto en el Palacio Nacional para lanzar esta iniciativa público-privada que yo espero sirva al gobierno para conseguir el apoyo suficiente para la construcción de obras, obras que podrían beneficiar al país, obras que serían interesantes que se construyan y con esta ley pues se podría conseguir un gran pero gran apoyo para todo el país. Y qué bueno, qué bueno que ya se cuenta con una regulación para las inversiones que vaya a hacer el sector privado en el gobierno y qué bueno que también existe la prioridad. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina